¡Tal, tal, bueno que tal! ¡Tal, tal, bueno que tal! Y las mujeres creen, y las mujeres gozan, y las mujeres dicen que chupacabra. ¡Tal, tal, bueno que tal! Y las mujeres creen, y las mujeres gozan, y las mujeres dicen que chupacabra. ¡Tal, tal, bueno que tal! ¡Oye Morenita! ¡Ven pa' chuparte! Chupa, 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 chupa cabra. Chupa, 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 chupa cabra. Chup, chupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachupachup Oye, jevita, ¿tú sabes cómo le dicen cuando se juntan el chupacabra y el coquí? Chupaki, chupaki